A la espera de los resultados de medicina legal para determinar los motivos de la muerte de Juan Pablo González, el hombre capturado por el abuso sexual contra la joven Hillary Castro, se encontraba en manos de las autoridades. Así lo afirmó el general Carlos Triana, comandante de la Policía Metropolitana de Bogotá. El oficial manifestó que el hombre fue llevado a la URI de Puente Aranda porque no había un lugar donde más ubicarlo. Allí, en esa celda, había más de 80 presos. A la pregunta que si Juan Pablo González murió al frente de 79 personas, el general Triana respondió que probablemente sí, pero enfatizó en que eso hace parte de la investigación. Las autoridades encontraron a González muerto a las 4 y 40 de la tarde del domingo, horas después de que fuera detenido en el norte de Bogotá. Según informó la Fiscalía, ya se inició una investigación urgente para esclarecer la muerte del presunto abusador de una joven en Transmilenio, después de que el cuerpo del presunto victimario fuera encontrado en las celdas de la Dirección de Investigación Criminal, Sijín. ¡Gracias!